Sergio Albino y soy hincha del club atlético Vélez Arfiel Vamos Vélez Mi nombre es Sebastián Tula y yo soy hincha del club atlético Boca, Junior A Boca Que lindo, eh? Que linda semana, la verdad una semanita Estamos golpeados Una semanita Estamos golpeados Desde el martes pasado que dejamos hasta ahora han pasado cantidad de cosas Que ya las vamos a ir desgranando En este programa número 79 79 Vamos a tomar la latita para que nos tire un dato Sí A la agencia que confía en nosotros, que nos apoya Antes, antes de continuar Déjeme agradecerle y darle la bienvenida también a nuestro compañero El señor Julio Gerlein Jr. ¿Cómo anda se va? Julio, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo fue la semana? Andamos, todo tranquilo por suerte ¿Cine? ¿Hay algo nuevo para ver? No, 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 no Poco cine, no hay mucho para ver Mucha serie Sí, mucha serie Claro, está bien, está bien Cambiamos de cine Tenemos que entonces poner la columna de serie De serie Sería bueno ¿Contento con el triunfo? ¿Contento con el triunfo? Sí, contento Sí Se llevan todo, ¿no? Este año Y hoy venimos así Vamos, vamos Julio Bueno, bienvenido también para vos Les voy a comentar a todos los que están escuchando nuestro programa Que se pueden comunicar con nosotros a través del 443 1043 Esa es la línea telefónica directa de la radio Te repito, 443 1043 Y puedes salir en vivo, dejar tu mensaje Tu felicitación para Julio, para Sergio Qué contentos que los veo ¿Qué tenemos para el día de hoy, señor Albino? Tenemos de todo Vamos a hablar de todo De todo un poco Bueno, tenemos Hemos sacudido el fútbol mundial Hemos sacudido el fútbol local Y bueno, tenemos las clásicas historias de siempre Tenemos En el rato del relato vamos a tener una historia relacionada Con todo el maremoto que se ha producido El tsunami que se ha producido en la Federación Internacional del Fútbol Asociado El payador, entendido, que trajo sus besos Me imagino Interesantes, ¿sabes? Las estuve leyendo ahora que me las pasó Pedrito, entendido Sí Pedro, ¿cómo va? Anda en medio de capa caída de don Pedro Porque Villadarmi le perdió 3 a 0 el otro día De local, mal ¿En Campana? En Campana contra el fútbol cordobés Esportivo Belgrano, creo Esportivo Ajá Este, y bueno Está golpeado Está golpeado, así que, pero Semana difícil, te lo veo Igual, igual me pasó las décimas que escribe cada semana Claro, claro Interesante Usted lo va a reproducir, ¿no? Pero este programa se produce gracias a unos amigos que nos acompañan en esta aventura Yo diría Deportivo Turfística, Deportivo Futbolística, Deportivo Verlo Ahí está ¿También puede ser? Cuénteme, ¿quiénes hacen posible este milagro? La verdad que mucha gente está confiando en nuestro programa Y déjenme decirles que una de ellas es el Acuario Windy Todo lo que necesitas para tu mascota o si estás buscando tener una Te recomendamos que pases por el Acuario Windy 25 de Mayo, esquina Bernardo de Irigoyen En la entrada de Escobar, ahí te va a estar esperando Antonio para asesorarte Si necesitas el mejor alimento o algún accesorio para tu mascota Pasa 25 de Mayo, esquina Bernardo de Irigoyen Acuario Windy Contamos con especialistas en traslado de pasajeros Estamos hablando de la remisería La Nueva Belén Puntualidad, confianza y amabilidad avalan nuestro servicio Unidades completamente renovadas y todo para seguir brindándote lo mejor Necesitas viajar Llama a 442-4436 Ese es el número de teléfono de la remisería La Nueva Belén Vamos, Otero, hincha de Belén ¿Ah, sí? No sabe nada El que sabe de verdad, el que sabe de verdad es Cristian Olivera Él es nuestro luciar de máxima confianza Así que si vos querés que tu instrumento suene como el de un profesional Acercate al taller de Cristian Acá cerquita en Medavides, Catamarca 3030 es la dirección Y su teléfono 03327481556 También está dando clases porque él es profesor superior en guitarra Entonces podés comunicarte por ese servicio también En 03327481556 Ya va a amanecer Y escucho un rock and roll en la radio Vamos, Otero, rojo ¿Qué monstruo, Papo? Sí, Papo vivía en la paternal Claro Cerca de la cancha de Vélez ¿Qué chicas? Todo para meter Vélez, ¿no? Hice un golcubero, madre de Dios Agencia de Apuestas Hípica Escobar Salón climatizado abierto todos los días Bar, buffet, wifi Entrada y estacionamiento sin cargo Transmitimos en vivo desde los tres hipódromos La Plata, San Isidro y Palermo Aún no la conocés Pasa Ruta 9, Vieja Esquina Martín Fierro Agencia Hípica Escobar El Poroto Cubre ¿Cuándo fue el último que hizo el gol? Ya le voy a dar todos los detalles ¿Ah, lo tiene? Es el campeón Me falta solamente nombrarle a la Agencia de Loterías La Tita Todos los sorteos, loto, kini Y todos los datos para hacerte tu apuesta una divertida inversión Pasa y conocela Está en Avenida 25 de Mayo, 620 Agencia de Loterías La Tita ¿Sabe Juanse donde vivía? ¿Juanse? En Villa Devoto Cerca de la Cancha de Veto Claro, también Es de la zona de Devoto En Devoto casi todos son todos ¿Esto está arreglado con Julio? No, no, esto es pura casualidad Y bueno, y uno también que acompaña, que ayuda a la proximidad, ¿no? Claro O sea, seguramente Papo vivía más cerca de la Cancha Argentino Junior Que sí, que es así Claro, porque en Partenal Claro, vivía a tres cuadras de la Cancha Argentino Junior Pero bueno ¿Pero qué? Más cerca que yo, de la Cancha de Veto y vive Queda un viaje, ¿no? Por ahí en la Cancha Sí, vamos a hablar también de eso ¿Ah, también? Del viaje, de la noche De poner el fútbol a cualquier horario Ah, bueno Bien Bueno, ya está empezando, creo que, a modificarse Vamos a ver, vamos a ver ¿No está todo planeado esto? No, no sé, no sé si está todo planeado Pero si puede salir mal Va a salir mal Vamos a ver, vamos a ver Eso me sorprendió mucho hoy Así que vamos a ver Bueno Vamos a ver, sin duda Vamos a empezar así live No, porque ya no vamos a calentar Entonces vamos a... Como estamos con el motor frío Vamos a contar la historia del ídolo Sí Pero antes de entrar a la historia del ídolo Yo creo que, de alguna manera A usted que está un poco golpeado Le va a dar una alegría A ver Este ídolo Pero antes, ¿por qué no iniciamos La historia del ídolo Con un tema musical Y le traje a Canario Luna Ah, sí ¿Me gusta Canario Luna? Sí, me gusta, claro Escuchemos a Canario Luna Bueno, así comienza entonces Para entendidos El pueblo llega a la cancha Para ver a Peñarol Pero entre tanta alegría En medio de tanta vida El juez ordenó un minuto Que quiere ver despedida Un minuto de homenaje Al eximio goleador Al cónsul de la emoción Venido del Ecuador Le fue a jugar en el cielo El terror de los cerqueros Enamorado de redes El desgol de los descuentos Entonces, increíblemente Algo comienza a ocurrir En lugar de hacer silencio No podemos aplaudir Un país está de pie Aplaudiendo a Alberto Spencer El minuto de silencio Por aplausos se trojó Aplausos para el maestro Aplausos para el amigo Aplausos por tanta vida Que a su paso generó Una eternidad de aplausos A los gobernadores real Por el muerto en Europa La noche del tema Un eternidad de aplausos Por el prestado genial El pobre Amadeo Carrizo Tuvo el honor de sufrir Aplaudamos al artista Por su pique centelleante Por sus arpasos felinos Dentro del área penal Por ser goleador de América Con los siglos de los siglos Aplauden a Alberto Spencer Se ha salado de nacional Porque fue celeste en Webley Porque es ejemplo de crack Los aplausos Los aplausos se prolongan Y no quieren terminar Finalmente como siempre El partido continúa El señor que la victoria Otra vez vuelve a ganar Y los aplausos se elevan Hacia el podio de la gloria En homenaje al maestro Don Alberto Pedro Spencer El goleador inmortal Don Alberto Pedro Spencer Don Alberto Pedro Spencer Don Alberto Pedro Spencer Don Alberto Pedro Spencer Don Alberto Pedro Especés 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 En esa oportunidad, directivos de Peñarol lo observaron y enseguida decidieron su contratación. Debutó en Peñarol el 8 de marzo de 1960 en un partido amistoso contra el equipo Atlanta de la Argentina. Cuando Atlanta era presidido por Don Kolboski y tenía grandes equipos. Y ese día, Alberto Pedro Spencer convirtió tres goles. En el segundo partido le hizo dos a Tigre, también de Argentina, mientras que en su primer clásico antenacional obligó a un penal. De ahí en más, sus logros en el terreno de juego quedaron plasmados de goles y éxito. Con Peñarol, Spencer ganó todo. O como se dice hace algún tiempo con Spencer en cancha, Peñarol ganó todo. Fue campeón del torneo uruguayo en 1959, 60, 61, 62, 64, 65 y 68. Conquistó la Copa Libertadores en 1960, 61 y 66. Se coronó campeón de la Copa Intercontinental en 1961 y 66. El día en que se jugó el primer partido de la historia de la Copa, Peñarol goleó a Jorge Winsterman de Bolivia por 7 a 1. Y el joven Spencer debutó haciendo cuatro goles. Fue toda una premonición. Es el jugador que aún ostenta el récord de goles en la Copa Libertadores. Marcó 54 tantos, siendo el segundo goleador de la Copa Intercontinental con 6 goles. El primero es el astro brasileño Pele, con 7. Ahora, ¿cuándo salta totalmente a la fama, al Pedro? Spencer. Pensé, ¿y a qué le va a gustar esta historia? En la Copa Libertadores de 1966, River y Peñarol llegan a la final. River Play jugó la primera final de la Copa en el Centenario y perdió 2 a 0 con goles de Abadí y del peruano Joya. En esa época, Peñarol era un equipo muy fuerte en Sudamérica y tenía casi todas las estrellas del fútbol de Sudamérica. Tenía varios jugadores de equipos de Sudamérica, de países. En la revancha, en el Monumental, gana River 3 a 2 con goles de Daniel Onega, el Nene Sarnar y Hermindo Onega. Jugaban los dos hermanos Onega para River y Rocha y Spencer para Peñarol. El tema fue el tercer partido que se disputó en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. A los 42 minutos del primer tiempo, River ya ganaba 2 a 0 con goles de Daniel Onega y de Jorge Solari. Y parecía condenado a llevarse la Copa. Y ahí, Amadero Carrizo hizo una de Daniel Osvaldo. Cancherio, para una pelota con el pecho ante un cabezazo de joya. Y más allá de que el hecho fue reprobado por los uruguayos y por el público chileno, dicen las crónicas que nada cambió el trámite del partido. Otros dicen que es falso, que Peñarol, encendido por esa supuesta ofensa, superaría a River en todos los sectores del campo de juego. El partido era favorable a River, que manejaba las acciones sin grandes complicaciones. Y además el partido se jugaba en un clima de cierta frialdad. En aquellos años no era muy fácil viajar miles de kilómetros para seguir a los equipos. Una mano de Daniel Onega en la mitad de la cancha, con un centro de rocha y un gol de Spencer tras esa pelota parada, a los 23 minutos del segundo tiempo, modificó el ánimo del partido. Ya que los uruguayos vieron que tenían alguna chance de empatar y a los tropezones se fueron para adelante como hubiera hecho cualquier equipo de la humanidad. Vamos y vamos. A los 28 minutos se desvía un remate en Abadí, descoloca cada rizo y el partido se pone 2 a 2. Con ese resultado y por la diferencia del gol favorable en las dos primeras finales, Peñarol se quedaba con la copa. Si defendían el empate durante el resto del tiempo reglamentario y durante el alargue de 30 minutos se quedaría con el título. Por lo que River otra vez tuvo que tomar el control del juego y tuvo varias ocasiones para desnivelar. Ni que hablar de lo que pasó en el alargue, donde el ataque de River ya cada vez se volvió más constante y los uruguayos aguantaron casi colgados del travesaño. Hasta que en una réplica a los 13 minutos del primer tiempo suplementario, otra vez Spencer con un cabezazo derrotó a Carrizzo. Y River ya con ese gol de Spencer quedaba muy lejos de llevarse la copa, ya que necesitaba dos goles. Y todo terminó de desmoronarse en el segundo tiempo suplementario, cuando Rocha a los 4 minutos convierte el cuarto gol. Esa derrota de River ganando 2 a 0 y que le dieron vuelta al partido le aplicó el mote de gallinas, que no se lo aplicó nadie de Boca, ni el periodismo, ni nadie. Ocurrió que cuando vuelve River de jugar ese partido va a jugar a la cancha de Banfield y en la cancha de Banfield le tiran una gallina y a partir de ahí queda el mote de la gallina. La poda. No me queda mal igual. Bueno, Alberto Spencer era un jugador alto, muy veloz en el pique, un gran cabeceador, con habilidad y poseedor de un buen disparo de media y larga distancia. Fue ante todo un jugador de equipo. La delantera que conformó con Cubillas, que después fue comprado por River, Ledesma, el PP sacía que venía de jugar en Boca y Joya implantó respeto dondequiera que se presentara. Increíblemente, debido a su apellido, el linaje británico del lado de su padre y las habilidades del fútbol, fue tentado por el equipo nacional inglés antes de su carrera en 1966 para el Mundial. O sea, que los ingleses lo querían como número 9 para jugar su Mundial en su parte. Pero él no quiso. Fue internacional por Ecuador, pero también jugó por Uruguay. Por Uruguay jugó un partido justamente contra Inglaterra en el legendario Wembley. Y anotó el primer gol uruguayo en un partido que Uruguay le ganó a Inglaterra, uno de los pocos partidos que Inglaterra perdió en Wembley. En aquella época prácticamente Wembley era inexpugnable para los visitantes. Ese primer gol uruguayo lo hizo, digamos, entrar en la gloria para el fútbol uruguayo. Spencer encarna un caso único en la historia del fútbol. Jugó para dos selecciones al mismo tiempo. En 1959 disputa el sudamericano para Ecuador y en 1962 enfrenta a Checoslovaquia en Montevideo defendiendo a la Celeste. El 6 de mayo de 1964 ya debuta oficialmente en la selección uruguaya citado para el compromiso este que comentamos de Londres. Posteriormente enfrentó a Austria y a la Unión Soviética. En 1965 volvió a calzarse la camiseta tricolor del Ecuador durante las eliminatorias para el Mundial de Inglaterra. En el 67 vuelve a jugar para Uruguay dos encuentros ante Perú en Lima. Alberto era ciudadano de dos patrias y un ídolo en dos naciones. Sin embargo, pese al gran cariño por el Uruguay nunca quiso nacionalizarse uruguayo para no ofender a su patria. Su nombre se omitió en FIFA y en la lista de Pelé de los 100 más grandes jugadores vivientes. Esto causó el ultraje entre muchos periodistas sudamericanos que despreciaron la idea de olvidarse de algunos de los grandes como Spencer o Garrincha a favor del comercialismo. Este hecho con la complicidad de una entidad pura y cristalina como la FIFA. Él fue el goleador de los 5 a 0 Peñarol al Santos de Pelé en 1963. Bueno, era lógico después de todo. Si le hizo 5 goles al Santos jugando Pelé era lógico que Pelé se quisiera olvidar de él. Ecuador es un modesto país de América del Sur que nunca había producido grandes talentos futbolísticos a excepción de este fenomenal goleador. Al retirarse del fútbol en 1973 Spencer retorna a Montevideo, la ciudad de su grande victoria, donde crió a sus hijos. En 1982, en virtud de sus grandes cualidades humanas y deportivas, el gobierno del Ecuador, presidido por el entonces doctor Oswaldo Hurtado, lo nombró cónsul de ese país, cargo que aún desempeñaba. Hasta que sufrió un ataque cardíaco el 14 de septiembre del 2006, durante una comprobación rutinaria en su cardiólogo de cabecera. Falleció el día 3 de noviembre de ese mismo año atendido en una clínica de Cleveland, Ohio. Esta es la historia de Alberto Pedro Spencer. El Beto. El Beto Spencer. 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 mal, te vuelve el mal. Cuando jugás a la lotería estás queriendo que la vida te mande algo grosso, ¿no? Si jugás oficial ya arrancaste bien. Tu jugada sirve para hacer hospitales, para sanar chicos, para sumar seguridad, para que todos vivamos mejor. Cuando jugás clandestino, en cambio estás siendo parte de un delito, sumándote a un negocio oscuro e ilegal. Y si queremos que la vida nos mande cosas buenas, mejor empezar haciendo las cosas bien, ¿no? Jugar oficial es una buena acción, porque con cada jugada estás ayudando a tu provincia. Juga oficial, porque si es clandestino, deja de ser un juego. Lotería de la provincia, Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. No basta con tener buenos precios y ofertas. Sabemos de estrategias de ventas. Teléfono comercial, 0348-1543-84-260. Frecuencia 106 FM. 106.5. Usted solo llámenos. Este otoño 2015 ayudaremos a que sus ventas aumenten. Los pocos tornillos que te quedan, termina de aflojarlos. Descontracturá y prepárate para entender todo y nada a la vez. Sacá tu cerebro del frasco. Los sábados, 10 AM. La música que no escuchás en ningún lado. Todos los sábados, a las 14 horas. Juan Díaz de Sousa, conduce la Maratón Retro. Aquí, por Frecuencia 106. Todos los domingos, de 19 a 21, sé parte y acciona constantemente de una revolución mental y colectiva. Revolución constante. Recargamos filas. Continuamos. Continuamos. Fin de espacio publicitario de otoño 2015. Fin de espacio publicitario de otoño 2015. 106.5 FM. Y te cuento que si querés encontrar los programas anteriores y también un reproductor en vivo, lo podés hacer a través de nuestra página de Facebook. Búscanos, como para entendidos radio o Frecuencia 106 Radio. También te invito a que visites la página oficial, que es www.frecuencias106.com. Te podés comunicar al 443-1043. previamente el 348-433-2833. Ese es el número de teléfono para que nos puedas enviar un WhatsApp. Vamos a seguir con este programón 79, dijimos que era, ¿no, Sergio? Sí, sí. Sí, sí. 79, ladrón. Qué musiquita que le puse antes de irnos, ¿eh? ¿Qué era eso? Eso era música barroca del Ecuador, compuesta en 1500, o alrededor de 1500, por Manuel Blasco. Y se llama La Chacona Me Piden. Música barroca del Ecuador. 1500. ¿De dónde sacás esto, Pedro? Decime, a ver, lo que debe ser tu casa, ¿no? Una biblioteca. Sí, 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 sí. Y una videoteca. ¿Videoteca también? También, sí, sí. ¿Musicoteca? Musicoteca. Completo. Una discoteca, viene a ser como saxes. Como saxes. Bueno, yo pensé que iba a tirar más de antaño. Estefany, ¿qué? No. No, ahí no. No, no. No, ni ese tío usted. Estefany no hice tío. Nah. Nah, no me acuerdo ni de nombre. Sí, no. ¿Y Maxim? ¿Eh? Capaz que Maxim, sí, ya. ¿Usted del 82? Maxim, sí. Ahí, ahí. Maxim estaba. ¿Dónde estaba? Ubicado. Sí, donde estaba Estefany, Ananá, y Gualquiria, y... ¿Todo ahí? Todo, todo. la esquina, la esquina de la movida, escogarín la esquina de la pachanga, ¿no? ah, sí, 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 era un... ¿y ahora sabe cómo se llama? no, ni idea, no importa, no hay que hacer propaganda no, 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 acá hacemos historias, no seguimos propagando no cambian mucho de nombre porque si no, acá hay que pagarle al... ¿a quién? al jefe, ¿no? sí, porque están esperando de afuera de... na, ¿de vuelta? ¿el sábado negro? ¿el sábado negro? ¿sabes lo que es ahora? en otra lado trata la mafia ahora bueno, ¿tiene que decirme algo más o ya largamos? como usted quiera no, no, sí, sí, me tiene que decir porque cuando me largue, no me van a poder pagar no, 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 entonces déjeme decirle porque tenemos una promoción especial que nos deja el Acuario Windy para esta semana alimento balanceado, mix de sabores carnes, cereales, pollo y vegetales Nutribon, adultos, la bolsa de 20 kilos enorme bolsón de 20 kilos a tan solo 200 pesos envío sin cargos al 011 15 40 99 96 54 Acuario Windy también contamos con el apoyo de la agencia de lotería La Tita todos los sorteos Loto, Kini y también todos los datos para hacer de tu apuesta una divertida inversión pasa y conocela avenida 25 de mayo 620 Agencia La Tita No esperes más vos que estás escuchando la radio comunicate con Cristian Olivera él es profesor superior de guitarra y va a poder asesorarte ya que es también un muy buen luthier está acá además en la zona en Benavides la calle es Catamarca 3030 y te paso el número de teléfono para que puedas combinar una entrevista para que le lleves tu instrumento o si estás buscando uno habla con Cristian 03327 481 556 Cristian Olivera Agencia de Apuestas Hípicas Escobar salón climatizado abierto todos los días bar, buffet, wifi entrada y estacionamiento sin cargo transmitimos en vivo desde los tres hipódromos La Plata, San Isidro y Palermo aún no la conoces pasa por Ruta 9 Vieja esquina Martín Fierro justo, justo en la entrada de Escobar Martín Fierro esquina Ruta 9 ¿Sabes dónde queda más o menos la agencia? no te das problema porque si vos no sabés yo te digo qué es lo que tenés que hacer llama a la remisería La Nueva Belén especialistas en traslado de pasajeros puntualidad, confianza y amabilidad avalan nuestro servicio unidades totalmente renovadas todo esto es para seguir brindándote lo mejor así que si necesitas viajar llama al 442-4436 te repito el número es 442-4436 y buen viaje se viene el rato del relato se viene el rato del relato en una semana que ha pasado de todo en el rato del relato siempre contamos de alguna manera la historia un poco de de los relatos deportivos de cómo de cómo se ha comunicado el fútbol se ha convertido en una cuestión masiva en menos de 100 años se ha convertido en una cuestión casi de estado y en eso ha tenido mucho que ver el tema de de la comunicación y en esta semana vamos a hablar de los fantasmas del padrino sabemos todo cuando nos referimos al padrino de quien estamos hablando de alguien que inventó también una forma de comunicar el fútbol que afectó mucho a la radio este medio fue muy afectado por la forma de abordar que ha tenido el padrino el padrino ha tenido varios fantasmas el primer fantasma fue la masiva aprehensión de la tabla del 3 el promedio del descenso ese promedio del descenso había sido un sistema que se usó entre el año 1957 y 1961 en el fútbol argentino don julio lo reimplantó en 1983 la interpretación popular que se le dio y se le sigue dando fue la de tratar de evitar el descenso de los clubes grandes a la segunda categoría del fútbol argentino pero racing mucho tiempo después river e independiente sumados a otros descensos de equipos históricos de la estudiante gimnasia huracán rosario central atlanta ferro argentino juniors terminaron de dar por tierra con dicha hipótesis en definitiva el sistema perverso que impera es el del sometimiento a lo acontecido de tres temporadas atrás con el destino de los equipos en un mundo perfecto funcionaría ojo con hacer la plancha si estamos salvados porque nos podemos ir en la temporada que viene es siempre el razonamiento de los hinchas y casualmente el diametralmente opuesto a los dirigentes el sistema eleccionario de los clubes sumado a los aprietes trácitos de enfrentar al viejo padrino sumado a la providencia de los poderes facilita toda la llegada de los advenedivisos usureros que vaciaron más de un club y en otros casos los jerezamientos por lo general salvo un puñado de instituciones en el resto están todos acostumbrados a recibir clubes desbastados cada uno tiene una historia con el suyo el enunciamiento original entonces que esgrimía a don Julio los clubes se tienen que cuidar al futuro para no descender remite a aquella escena de una mente brillante cuando a John Nash le explican que una de sus teorías había servido para detener los monopolios no señor más bien todo lo contrario pero el objetivo principal de la ley de juegos era esa un conjunto de estrategia es un equilibrio de Nash si cada una representa la mejor respuesta a otras estrategias para que se entienda reemplazamos a Nash por Grondona y queda lo siguiente si todos los jugadores están aplicando las estrategias en un equilibrio de Grondona no tienen ningún incentivo para cambiar de conducta pues estrategia es la mejor que pueden aplicar dada las estrategias de los demás el contexto era la corrupción y por ello el honestismo eran los bichos raros a destacar el miedo fue lo que sostuvo esa relación cuasi paternalista Fantasma 2 nacional y popular en 1986 se decidió crear una segunda categoría que ayudara también nuevamente con una lectura naif a los clubes del interior los ocho primeros de la primera vez más los tres equipos del torneo del interior sumados a los dos descensos de primera fueron los participantes ahora bien el nacional B ha sumado un tinte federal en el fútbol puesto que se han incorporado equipos de otras provincias a una competición regular y con igualdad de condiciones a aquellas entidades que pertenecen al eurocentrismo porteño pero también ha sido el subterfugio de otros tantos piolas que en pos de un éxito deportivo aparente se colaron para llevar a cabo atrocidades varias el sistema del nacional B permite que por ejemplo un equipo como San Martín de Tucumán viva de escalera en escalera u otros como Deportivo Español Central Córdoba de Rosario sufran un tobogán irremontable no necesariamente quiere decir que la reglamentación de la B nacional sea mala lo que si lo hace es la permeabilidad de las mismas porque en el caso de equipos que oficiaron y ofician de entidades fantasmas para el lavado de dinero una vez que se corta el chorro o desaparecen por completo como el caso de Mandillú de Corrientes que llegó a contratar a Diego Maradona como director técnico perdiendo su plaza inmediatamente después del descenso de 1995 o terminan siendo absorbidos por otros clubes tiro federal con Rosario Central en la actualidad o Almagro y San Lorenzo de Almagro que inclusive llegaron a enfrentarse siendo los tricolores filial de los cuervos en primera división allá por los inicios del milenio la vista gorda entre tantos cambios en el torneo de los clubes cinco modalidades diferentes fue simplemente porque era un torneo dinámico en cuanto al tránsito de los clubes ahora 78 equipos diferentes festejaron un ascenso a primera y 71 lamentaron el descenso al argentino A o a la B metro en apenas 28 años Fantasma 3 y este es el que nos interesa para el rato el relato a ver torneos sin competencia en 1985 un acuerdo entre Grondona y Carlos Ávila modificó para siempre la estructura general del fútbol a través de un contrato por 20 años que se firmó entre la AFA y la productora torneos y competencias modificaciones más o menos cualquier partido de todas las divisionales profesionales eran exclusividad de la misma empresa durante 10 años amasó una fortuna constituyéndose en uno de los monopolios más grandes de la historia del país pasados esos 10 años se comenzó a construir el empodio comunicacional de la AFA la llegada de la TV por cable masiva a principios de los 90's negocio que se usufructuaría un lustro después le permitió al empresario paraguayo pergeñar un tendido de medios espectacular entre diarios revistas canales de televisión y estaciones de radio que eran competencia entre sí aunque luego pasaran a buscar los cheques por la misma ventanilla aquellos que debían o deben informar sobre lo que pasaba en la AFA eran empleados indirectos de Julio Humberto Grondón a cambio de eso la protección absoluta del paraguas del padrino mote que le simpatizaba y para todos aquellos que osaban cuestionar la más mínima desproligidad le cabía el cerrojo mediático por tiempo indefinido de memoria salen más de 10 casos de condenados en el métier comunicacional ergo quedarse sin laburo la crecida llegó al punto en el cual el gobierno nacional advirtió el potencial comunicacional de ofrecer el fútbol por televisión abierta para todo el país en el formato publicidad oficial cuando se rompió el acuerdo original entre AFA y Torneos que ya se había descendido en varias empresas subsidiarias todo pasaba menos él tan difícil es imaginar el fútbol sin grondola no sólo por el hecho de que muchos de nosotros no lo conocimos sin él sino que para la gran mayoría de los medios que respondían a su figura todopoderosa la más mínima interpretación agitaba el fantasma del lucro cesante por la cabeza de cualquiera fantasma cuatro los nuevos ricos ser parte de la corte de amanuenses de don julio tenía sus privilegios en un sistema de premios por olvidar u omitir el ferretero que llegó en sus propias palabras a vicepresidente del mundo encontró una fórmula incontrastable mario puso el escritor del padrino de la novela escribió como la oferta que no podrá rechazar ante una aparente dádiva del mandamás la lealtad no se negociaba mucho menos la confrontación es inútil extenderse sobre aquellos que osaron objetar decisión alguna todos terminaron en el mejor de los casos olvidados el silencio y la consecuencia tenían premios que apuntaban al instinto más humano de los pobres representantes de los aún más pobres clubes viajes a todas las partes del mundo hoteles cinco estrellas y viático indefinido por cuanta competición oficial la selección jugara por el mundo entonces en representación de afia de afa viajaban algunos pichis a destinos en donde se pueden encontrar unas putas bárbaras de 19 años a 20 dólares tal palabra de un recordado ex presidente de una entidad que hoy milita en primera c ahora bien los más pillos fueron los que se convirtieron en socios rotamun word y liven e italcred son algunas de las entidades que muchos acompañantes del poppe inventaron a lo largo de estos 36 años de reinado para sobreexplotar el negocio los que analizaban la oferta son los mismos que los que las hacían el afecto del capo por este tipo de situaciones era extremo tal la protección que les ofrecía chillón se pagaba con una soltada de mano fantasma 5 negocios a largo plazo el pataleo de los clubes de primera división a principio de la década del 90 esto es 5 años después de advertir que la plata que generaban era ínfima al lado de la que recibían motivo a la AFA a una reestructuración que fue histórica dos campeonatos por temporada el nacimiento del torneo apertura y clausura con las sucesivas adaptaciones de liguilla super final y promociones impulsó a tener el show de la definición dos veces al año durante mucho tiempo le dio la espalda al calendario mundial sobre todo con aquellos equipos que tenían que esperar un año y medio para disputar una copa libertadores a la que habían accedido en el campeonato anterior el acortamiento de los objetivos dictaminó el fin de los tan mentados proyectos a largo plazo y la nueva sangría de inyección económica para conseguir un campeonato contratos a seis meses aparición de intermediarios con dos mercados de pases por año triangulaciones en los pases aparición de representantes y técnicos socios especulación de entrenadores el objetivo de la competitividad se pudo apreciar sin ser casualidad al poco tiempo de esa burbuja que conducía con la convertibilidad del país el pico de esa competitividad en cuanto a nombres por parte de la primera división se dio en la mitad de esa década del 90 el mercado argentino era la gran vidriera para Europa que venía a importar fuerte 20 millones de dólares por Sabiola Samuel Gago Agüero son algunos de esos ejemplos el dejar pasar de esa regulación que nunca se venía básicamente porque todos ganaban y muchos de esos multiplicaban sus fortunas personales comenzó a mostrar algunas fisuras que hoy se evidencian y que en unos años hubiera puesto en jaque la continuidad de un campeonato mínimamente normal Argentina vendía directo a equipos de primer nivel con cifras de primer nivel esa reinversión se daba en el ámbito del mercado local en algunas operaciones históricas como los 8 millones de dólares que Boca le pagó a Racing por Marcelo Delgado en enero del 2000 pero la gran mayoría encontró con ese flujo de capitales el know-how de ser la plataforma para otras actividades el de la política como la BD los torneos cortos también introdujeron una segmentación arbitraria de la televisación y apoyados por el bastión de todo lo que fue fútbol de primera el ejercicio semiótico de que Boca River y o el equipo que peleara el torneo gozaba del 80% del tiempo en el que los partidos que se televisaban los domingos por la noche la inmediatez del duro de mercado y el negocio de la primicia daban la noticia de cierta injusticia ante los descensos que quizás por una campaña espantosa de 3 años atrás habría que sufrir asegurar dos décimos puestos se convirtió en un consuelo de tontos que persistió hasta el final de la última temporada fantasma 6 la violencia más de 100 muertes se dieron en las canchas de fútbol local por Biamonte pasaba el bruto de las recaudaciones de la estática de la televisión de los pases de los 22 jugadores que estaban en el campo del contrato con la asociación de árbitros de los jueces que estaban allí presentes y hasta el grueso de los periodistas que estaban cubriendo el evento solo con los operativos de seguridad se hacían los giles mamá una linda ocupación ¿eh? porque si garantizar la seguridad era potestad de los clubes los mismos se hacían responsables de todos los incidentes que se produjeran en el evento los parches que se fueron inventando con el tiempo nunca corrieron de la mano con la justicia equitativa quita de puntos amonestaciones o clausuras de estadio de acuerdo al club que se le aplicaba fue entonces cuando se vendió la emoción en formato barra y los directivos de los clubes cansados de pagar operativo de mil efectivos y que cayeran 300 optaron por destinar ese dinero al mercado de los barras en un principio la PYME se mantenía con solo proporcionar entradas y micros para los partidos de visitantes la infiltración del ambiente político en carácter de personal de seguridad o punteros lisa y llanamente fue haciendo crecer la creatividad de los muchachos a la hora de engrosar sus arcas hasta los innovadores turde barras la reventa o los trapidos cuando la justicia amenazó con meterse con AFA tras no poder velar por la seguridad de los trabajadores los jugadores en este caso Adrián Barrio Nuevo de comunicaciones por ejemplo golpeado Carlos Escurra de San Martín de Mendoza baleado dentro de la cancha por la policía dentro del contexto en el que si la entidad madre debía garantizarla se llegó a la conclusión que dejaba contentos a todos menos a los hinchas o socios que nada pretenden más que ver a su equipo salir a la cancha todos los hogares contemplaron la bataola infernal en el partido de vuelta de la promoción de Chicago y Tigre y se dictaminó acabar con los visitantes en los clubes del ascenso medida que fue el fin de los enfrentamientos entre las parcialidades para abrir la puerta de las intramas entre los propios barras hinchas del mismo equipo los clubes pequeños dejaron de protestar por la inequidad del reparto tres votos en el comité ejecutivo para más de 500 equipos en pos de que la cantidad de policías en el operativo concurriría finalmente la vista gorda de la aplicación de la ley también otorgó esa impunidad para finalizar partidos o invadir el campo de juego quizás sea reduccionista el enfoque pero tras aquel revocamiento del pobre juez Perrota muy naif nadie más usó en sugerirlo el hombre que prohibió las banderas grandes tuvo como primera iniciativa la de sugerir que en Viamonte se hicieran cargo de los operativos ante un convenio con las policías provinciales los que organizaban no querían saber nada con cuidar y tomaron el lugar del juez sancionando con dispar criterio va a la reiteración según en qué contexto hubieran aquecido los hechos podemos hablar del caso Boca y del caso La Ferrere Fantasma 7 el equipo de todos la coherencia de nadie Grondona encontró una selección nacional que había sido reestructurada con el proyecto de César Luis Menotti en 1974 esto era proceso de cuatro años con el foco en la formación del futbolista y en la competitividad del equipo echando mano a los recursos que dictaba el grado de cooperación de los clubes cómo dividir los procesos en mundiales fue una idea que rápidamente adaptaron casi todas las otras federaciones de fútbol su principal actividad constó en la de ser el que decidiera el rumbo para tomar esos cuatro años mientras tanto fortalecía su rol en la FIFA exportando el modelo de favores a cambio de silencio y convenía a los dueños de la pelota no es un dato menor que en el momento de su asunción era el presidente de la selección campeona del mundo tanto en mayones como en juveniles entonces ese éxito deportivo le infrigía la seriedad al proyecto sostuvo a todos los técnicos que tuvo bajo su cargo sin importar que se haya cambiado de rumbo radicalmente en todas sus sesiones sin tamizar lo bueno y lo malo de un proceso solo para tener razón porque le daba poder y el poder es algo que no se compra con dinero comenzaron entonces las sugerencias a los técnicos para chapear con su relativo conocimiento del fútbol el monopolio del miedo que generó alrededor suyo encontró orejas más abiertas que otras pero gracias a esa enorme construcción que más arriba fue desarrollada todas las eliminaciones y sin sabores del seleccionado recaían en cualquiera Minotti Bilardo Codesal Basile Ortega Islas Ovielsa todos podían ser culpables ahora el todopoderoso Julio Humberto Grondona siempre estaba ahí y nadie cuestionaba si era saludable o no sostener una coherencia él estaba muy ocupado transitando el camino para ser el que manejaba la movida financiera de un organismo que tenía más naciones afiliadas que la ONU con el viejo procedimiento del toma y daca a cambio del bien más preciado el silencio el silencio de quitar a Maradona al Mundial 94 sin contraprueba y con un antidoping que se realizó sin control de seguridad básico fue el mismo que adoptó la FIFA en ocasión de Julio Cruz apareciendo cortado en el vestuario de Hernando Siles de La Paz y vamos al último fantasma el fútbol para todos en sus últimos años de vida Don Julio comenzó a darse cuenta del paso del tiempo los enfrentamientos ya le molestaban no pasaban de largo y se sentía mal por la persecución de aquellos que ganaban espacios reducidos al lado de los que lo alababan un enamorado del poder descubrió que el fútbol para todos ese poder político le sentaba mejor en su afán omnipotente abrió el juego a una federalización que le salió como le puede llegar a salir a un hombre en sus 80 años y desgastado de pasar la mitad de su vida en un cargo esencial de la vida de un país ser presidente el afán no es poco en la vida de este país y aparte eso lo proyectó hacia el mundo con un fútbol para todos ya consolidado comenzó a jugarse la copa argentina un torneo que de no estar pésimamente organizado sería apasionante porque emparenta a los más poderosos con los que menos tienen después de algunos resultados poco convenientes y en algunos casos hasta saca técnicos este año se aceptó se aceptó por llegar a la menor probabilidad de sorpresa posible la federación las plaquetas recibidas en cuanto a provincia pisaba para presenciar un partido la constante sobada de lomo lo llevó a pensar que el cochambroso fútbol local debía ampliar la corriente de diversidades a las autoridades provinciales y municipales tras haber quedado en ridículo con el proyecto de un torneo de más de 40 equipos consiguió ayer hacerlo y hacer algo más racional que es este mamarracho de 30 que tenemos federalizar el fútbol era la consigna la AFA y las afiliaciones que fueron cerradas debía darle vía libre al Consejo Federal para inventar cualquier cosa para que cualquier excusa para que los equipos pudieran jugar el drama del descenso de su independiente lo llevó a pensar en que hasta ahí había llegado la igualdad de oportunidades y en lo que era su última gran movida como presidente quería irse como aquel que le abrió las puertas a todas las provincias para no tener un equipo en la A para que el tenerlo no sea tan difícil la organización un asco pero a quien le importa una vez muerto le dejó el muerto a los que siguen siguen y todo pasa y todo pasa es así hubo ¡Vamos! 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 Ponemos español frío a las pistas. para dar inicio al comienzo del espacio publicitario de este otoño 2015. Frecuencia 106 FM, 106.5. Renovar los ambientes de la casa no es tan difícil. En Pinturería Takashima lo asesoramos por los materiales y le mostramos la línea más completa en pinturas, lacas y barnices para que usted decida. Así de simple. Pinturería Takashima. Ruta 25-25 de Mayo. Mateu. Rock and Rolla. Sé parte de la máquina del tiempo del rock. Todos los viernes desde las 20 horas con la conducción de Aldo. Porque la música es libertad. Sé un Rock and Rolla. Con todo el rock de ayer, de hoy y de siempre. Aquí en FM Frecuencia. Donde el rock late. Los lunes desde las 19 horas. Escucha Nifu Nifá. Actualidad. Acústicos en vivo. Dos horas a puro rock en Nifu Nifá. Por Frecuencia 106 FM 106.5. De lunes a viernes de 8 a 10 horas. Escucha Despertando con la conducción de Andrés Lamagni. Para comenzar el día bien informados con las principales noticias del ámbito local, nacional e internacional. Acompañados con la mejor música. Despertando en la mañana. De Frecuencia 106 FM 106.5. ¿Por qué no usás casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. ¿Qué se escucha? Acá está en el codo. Da calor. Nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Recargamos filas. Continuamos. Continuamos. Fin de espacio publicitario de otoño 2015. Agencia de apuestas hípicas Escobar. Salón climatizado. Abierto todos los días. Bar, bufé, wifi, entrada y estacionamiento sin cargo. Transmitimos en vivo desde los tres hipódromos. La Plata, San Isidro y Palermo. ¿Aún no la conoces? Pasá por Ruta Nueva Vieja, esquina Martín Fierro. Agencia hípica Escobar. Cristian Olivera es nuestro luthier de máxima confianza. Y si vos querés que tu instrumento suene como el de un profesional, acercate al taller de Cristian. Está en Catamarca 3030, ciudad de Benavides. Su teléfono es 03327-481-556. Cristian Olivera. Todavía tenés tiempo para acercarte y hacer tu apuesta. Agencia de Lotería Latita. Todos los sorteos, loto, kini y también los datos que necesitas para hacer de tu apuesta una divertida inversión. Pasa y conocela. Avenida 25 de Mayo, 620. Agencia Latita. Ya está sonando la guitarra del payador entendido. Pero antes yo te tengo que decir que el acuario Windy tiene todo lo que necesitas para tu mascota. O si estás buscando tener una. Te recomendamos que pases por 25 de Mayo, esquina Bernardo de Irigoyen. En la entrada de Escobar, ahí te va a estar esperando Antonio para asesorarte si necesitas el mejor alimento o algún accesorio para tu mascota. Pasa 25 de Mayo, esquina Bernardo de Irigoyen. Acuario Windy. Remis es la nueva Belén. Especialistas en traslado de pasajeros. Puntualidad, confianza y amabilidad avalan nuestro servicio. Unidades totalmente renovadas. Y todo para poder seguir brindándote lo mejor. Necesitas viajar, llama a 442-4436. Autos las 24 horas. 442-4436. Y buen viaje. La Cueva de Alibaba resultó estar en la FIFA. Parece que la banca suiza nunca dejó de lavar. Dinero para pagar, coimas, vicios y soborno. En medio de ese bochorno, digno de Julio Grondona. Blatter no te perdona y vuelve a cobrar retorno. No te perdona y vuelve a cobrar retorno. Ya casi nadie pregunta si Yepes puede marcar. Parece que va a encarar el resto del campeonato. Con este nuevo formato, juego sutil y aguerrido. Un medio campo fluido y a la pelota un buen trato. River leyendo. Un medio campo Shakira. Casi de la suede. Un medio campo influye. No te perdona. Un medio campo francisco. Un medio campo labera. Un medio campo uczestó. Unwin campo basado. Y en medio campo squats del tapón. Zarate y vuelve a cobrar. Un medio campo y simplemente Shepherd de todo. Un VISC deter efficient. Por nuestro campointero. Un negocio. River desfiló en Brasil sin el pan ni la pimienta y le cantó las cuarenta a toda una hinchada hostil y con un fútbol febril recuperó la memoria jugó un partido de gloria y el cruceiro eliminado con un teo iluminado para quedar en la historia Lady Gago y Oswaldito con un presente horroroso no aceptan que unos mocosos le ganen a su fulbito el cinco anda a los gritos y el nueve busca la foto y en medio del maremoto Chávez en el medio traba delgadillo desbordaba centro y gol del poroto solo por el pasado, solamente por eso, mi aplauso no se crea que estoy aplaudiendo la letra en realidad fue una semana bastante agitada porque tuvimos, el miércoles tenemos lo de la FIFA despelote, descontrol, se pudrió todo en la FIFA no lo sacan, no lo dejan dormir, a los pobres próceres después de River que jugó un partido sensacional en Brasil la verdad, yo hacía mucho tiempo que no veía jugar un equipo en Brasil de la manera que jugó River el otro día pero bueno, vio a ver, a ver, a ver, a ver, yo analizo el fútbol después, las cuestiones extra deportivas no las analizo o sea, el panadero, el pan con pimienta hace el panadero yo no lo analizo, yo lo analizo Boca-River, Boca en 45 minutos de la bombonera no le pudo crear una situación de gol a River eso es lo que yo analizo después lo demás, si el señor Bursaco tenía parado el partido una hora, que ahora está con problemas el señor Bursaco pero esa semana estaba metido en la cancha resolviendo todos los problemas hay que reconocer eso después hay que reconocer a San Lorenzo quedó fuera de la Copa en una zona difícil pero no tiene un fútbol brillante pero es un equipito y que está más o menos equilibrado Mercier es un jugador que merece selección hay que sacar a Gago decididamente a la selección y llevar al pelado Mercier se lo digo seguramente el Tata Martino me debe estar escuchando y se lo digo ya porque yo el otro día y ahora le voy a contar el detalle que yo fui a la cancha ¿cuándo? el domingo ajá déjeme que tome un vasito de agua porque el gol de Poroto Cubero me sacó realmente yo soy un profesional pienso que los martes tengo que venir acá pero también tengo que dar clase pero hay cuestiones emocionales que a uno le hacen perder su racionalidad no iba a ir a la cancha porque el partido era tarde y había habido el problema ese que después resultó ser un problema familiar entre el hincha de Bérez y de Chicago no, no, las condiciones no daban pero hubo un momento que me salió de esa rebelión iniciática infantil que tengo yo ya de chiquito era rebelde por ejemplo cuando ¿no era aconsejable viajar en los trenes? sí época de Sirigliano sí, por seguridad de que el tren no descarrile de que no lo maten a palo de que no le peguen un ladrillazo en la cabeza a la altura de no sé dónde bueno yo decía no hay que resistir porque ese lugar es nuestro ese lugar es del pueblo y el tren es del pueblo entonces viajaba en tren y si Randazzo si Randazzo no me hubiera sacado el tren seguiría viajando en tren pero bueno Randazzo estaba muy pendiente de hacer publicidad y no de que los trenes funcionen entonces tuve que ir en colectivo no pude ir en tren dije bueno veo cómo hago porque los que toman estas decisiones para competir con un programa de televisión no por el fútbol porque que haya un sándwich entre Boca y River todos los domingos y que en el medio haya un programa de televisión que no lo ve nadie pero hay que darle rating de alguna manera es macabro porque el partido que se juega a las nueve y media de la noche si termina tarde y al día siguiente es un día laborable y los medios de locomoción de la capital federal en un estadio grande y con mucha gente no 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 son tan fluidos para poder bien bueno o sea que parte también de mi de mi arranque de la voz como la tengo era porque dormí pocas horas y todavía estoy pero me fui igual dije no hay que resistir desde la tribuna ese es el lugar del pueblo es el lugar nuestro no voy a ir a la televisión voy a ir a la cancha bien tomaré mi recaudo veré cómo vuelvo no en total eso no le importa pero si yo soy un mal docente al día siguiente al sistema político parece que no le interesa porque muchos docentes muchos trabajadores de la hípica muchos trabajadores de cualquier profesión pueden haber estado ese día domingo en la cancha de la zarfia nueve y media comenzaba y esto pasa con Boca y con River pasa sistemáticamente todo lo mismo por eso nosotros tenemos la ventaja de que al no ser un equipo claro o dos nos puede tocar pero generalmente nos toca una entonces esas decisiones que se toman desde cualquier lado no se piensa en la gente entonces ya cuando a mí me hablan de que determinado político piensa en la gente es lo último que piensa en la gente piensa en la gente cuando hay que votar porque eso de poner los partidos de esa hora por una conveniencia comunicacional quiere que le llame está mal hay que pensar en el fútbol en la seguridad y en la estética del fútbol después quieren que que determinado programa lo vean bueno el partido termina a las 10 ponen después de las 10 que agarre el rating que le deja el rating caliente Boca y bueno que lo agarre si puede porque a lo mejor cambian al otro canal y ven al otro usted que dice cuando termina un partido que empiece el otro que no haya programación por lo menos que no termine tan tarde no sé si no que jueguen uno arriba del otro total los hinchas de River no van a ver a Boca y los hinchas de Boca no van a ver a River y transmitir los dos partidos por dos canales distintos es complicado no no creo de hecho bueno tienen muchos canales de televisión que no serán la TV pública pero son casi de la TV pública entonces nos transmiten ahí canal 9 canal 7 canal 9 bueno canal 9 es semi público no sé los mexicanos se quedaron con la novela y el resto es TV pública pero más allá de eso no me importa la televisión a mi me importa el juego el juego me importa porque ahí voy ¿por qué se juega como se juega? ¿por qué tenemos el fútbol que tenemos? ¿por qué? porque el partido fue un espanto el partido el primer tiempo realmente hacía mucho tiempo que no veía jugar tan mal a dos equipos no hubo una situación de gol en todo el primer tiempo nada ninguna situación de gol en todo el primer tiempo los arqueros no tocaron la pelota en el primer tiempo salvo para sacar de atrás cuando la pelota la tiraban claro bueno eso fue el primer tiempo ¿y por qué le digo que Gagos no tiene que estar en la selección? ¿por qué me dice eso? ¿por qué Gagos? hace mucho ya yo se lo decía de cuando estaba en el pero Gagos ¿sabe qué sensación me da? ¿vió cuando nosotros vamos a jugar los viernes y nos falta uno? y vamos y llamámonos de afuera nos está haciendo un favor y juega como puede claro si no no hay que exigirle nada y si no puede si jugó el partido anterior y está cansado no va a correr y uno no puede decirle dale bueno Gagos juega de esa manera ¿de favor? Gagos como que le está haciendo un favor a Boca y bueno yo soy un crack no voy a correr no voy a marcar no voy a tirarme a los pies a lo sumo te puedo chamullar al referí porque me gusta pero no me pidan mucho más primer punto porque creo que Boca llegó a esta situación segundo punto Osvaldo Osvaldo debe ser un crack porque uno le ve pinceladas de crack pero juega sobrando al fútbol argentino él como está muy superior al fútbol argentino juega como todo tiene que ser con una estética y una belleza así este el gol que se bueno pero porque sobra a todos nos estafa a mí me me subestima a mí como espectador a mí me subestima como espectador ¿por qué? en Italia no juega así ¿no? no lo veo jugar en Italia no jugaba así en Italia juega en serio usted me está diciendo que Osvaldo está jugando media máquina sí estoy segurísimo estoy segurísimo de eso ¿usted vio la pelota que le tapa a Guerre? no bueno debería verla porque fue una pelota monumental Vélez atacó mal quedaron mal parados Chávez desbordó tiró un centro si quiere búsquela porque es famosa en las atajadas de Aguerre ese día la pelota cayó y le cayó adentro del área con tiempo para definir entonces ¿el qué hizo? la definió de volea claro y la volea iba a salir al medio del arco no había forma de que saliera y si no iba pero como él es un crack la iba a hacer y el arquero se la sacó solo y a partir de ahí lo agrandó porque el pelotazo que sacó el arquero era un cañonazo que venía de volea y venía de lleno y el arquero venía de un centro o sea que venía que venía corrido a partir de ahí lo agrandó de tal manera a Guerre que era imposible que le hicieran un gol después le tapó mano a mano a Chávez con otra cancherea de Oswaldo los defensores de B le quedan mal queda Oswaldo y Chávez y él le hace sombrerito al defensor y lo deja solo a Chávez yo le puedo asegurar que si espé vamos a terminar la jugada porque si usted no lo vio es complicado Chávez le queda la pelota picando dentro del área y el arquero de B le sale a taparlo y Chávez define en ese momento el arquero se tira y levanta un brazo y la pelota le pega en la mano le va la pelota a Oswaldo en esa misma jugada claro queda para un costado y Oswaldo no tenía ángulo y si se la devolvió a Chávez era gol quiso hacer el gol desde un ángulo imposible y la tiró a la autopista ¿y dónde gana el partido Vélez? en la actitud Vélez no tenía forma de llegar y el gol del poroto es un milagro es un milagro de la naturaleza porque nosotros estábamos viendo a Delgadillo que estaba apretado en el rincón prácticamente diciendo ¿qué está haciendo el chico? bueno por lo menos la tiene ahí y no nos atacan porque en realidad era un partido clavado de 0 a 0 horrible espanto espanto le puedo asegurar que era un verdadero espanto de alguna manera pude levantar la pelota hace una como si fuera una media tijera para atrás como si fuera una chinoa pero la tira con un centro muy alto al voleo muy alto cuando vemos la pelota allá arriba ahí ya captamos el gol porque nosotros veíamos a los defensores de Boca atornillado y el poroto cubuero con su enjundia con su garra con su con su seiscientos y pico de partidos encima seiscientos con los perros un partido iba iba hacia ahí y sabiendo que que si cabeceaba eso que venía del cielo porque la pelota había ido a esa velocidad a esa velocidad le iba a picar mal a Orión que muchos hinchas de Boca cuestionan a Orión pero no sé si si pudo hacer mucho más en ese gol y bueno a partir de ahí se acabó el partido porque Lady Gaga se puso nerviosa pegó lo expulsaron este ¿tuvo bien expulsado? fue roja directa me dijeron fue roja directa el tema es que Boca salía de contraataque y terminaba en gol la jugada y él hizo un fútbol en la mitad de la cancha ahora sí depende como se lo pide sí yo o sea si hubiera puesto una amarilla yo creo que se zafaba me parece que no se lo podía cuestionar pero bueno él estaba más cerca también fue a la rodilla o sea fue a cortarlo fue a cortarla y bueno después uno que estaba un poco lejos no sabe a qué altura y encima yo lo tenía de espalda o sea la pelota iba para hacia la otra platea la otra platea tenía de frente a Gago no sé pero ese muchacho no está para la selección en este momento no está para la selección porque marca mal juega mal da los pases mal y encima discute no puede representar al fútbol argentino existiendo un jugador de la calidad del señor Pichi Mercier eso bueno pero no son comparables me parece que no juegan igual usted lo pone a Pichi Mercier a jugar sin necesidad de marcar a nadie y el Pichi Mercier la descoce Pichi Mercier era 10 en Villadalmine en las inferiores pero está jugando de marca ¿no? pero sabe jugar tiene el pie redondo sí con Ortigosa se hace bueno lo que tiene está arriba bueno póngalo al lado de Mascherano déle un poquito más de libertad y va a ver que va a jugar lo único que hacía Gago era el primer pase los este comunicadores sociales estaban preocupados en el Mundial porque ¿quién iba a dar el primer pase la salida fluida y qué Pichi Mercier no tiene primer pase segundo pase tercer pase y todos los pases lo da bien entonces bueno puede jugar la selección y recupera no, sí corre aparte sí, él se gana el salario a fin de mes es todo lo que tenía para analizar para el fútbol igualmente de Lady Gago como le dice usted siempre jugó igual bueno ¿cuándo corrió? entonces estos jugadores no necesitan correr no sé ¿por qué no? a ver si vos querés que un jugador corra ¿Gago jugó en Real Madrid? sí ¿quedó? ¿cómo quedó? sí, quedó en el plantel no ¿jugó en Roma? sí ¿quedó en el plantel? ¿jugó en Valencia? sí ¿quedó en el plantel? vino por favor pidiendo a ver si podía jugar en algún club argentino porque se quedaba sin mundial y lamentablemente la generosidad de Ricardo Gareca le hizo un favor a Alejandro Sabela que después lo perjudicó porque si no hubiera tenido esa continuidad hubiera jugado otro y hubiera jugado Wiglia de entrada en el mundial y a lo mejor la suerte argentina hubiera sido otra hubiéramos llegado con mayor soltura a las últimas instancias en el mundial porque a la larga la verdad cae por su propio peso y Wiglia se quedó con el puesto algo que yo le predije antes del mundial cuando usted me dijo que me iba a tener que desecir ¿cuándo estaba en B. L.? el a ver el panquequismo usted me había acusado de que iba a ser un panquequista ¿se acuerda? sí, acuerdo bueno si me acuerdo si hablamos del mundial y las apariciones que estuvo Fernando Gago yo estoy conforme con el mundial que hizo sí, sí cuando estaba en el banco estaba no, bueno cuando estaba se notaba en un primer plano no sé por qué no tiene que ser titular tiene que estar después así se marca la diferencia después de los noventa ¿cómo? los noventa el cambio cuando hay que hacer tiempo claro cuando hay que hacer tiempo ahí lo ponen y barba para eso cambia barba aparte la televisión le hace un primer plano perfecto tiene el pelo acomodadito los labios pintados todo ¿se enteró lo que le pasó a Osvaldito? no Osvaldito perdió la vincha en el partido no y ahí perdió la fuerza es como la critonita para 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 perdieron la vincha y el señor Matías Pérez Acuña la tomó y le preguntó la vincha la vincha buscaba la vincha por la gancha acá amigo acá no, no le dijo no, no sé ¿se la churió? y por eso perdí por eso y quedó 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 perdido ese muchacho está perdido en la vida ese muchacho un humo un humo les vendieron humo y lo compraron extraordinario la verdad que yo al señor Crespi que no lo atendí todavía y lamentablemente el tiempo no me deja atenderlo pero ya lo voy a atender ya vamos a tener tiempo el señor Crespi ese payaso que cuando fue el sorteo del mundial hizo el gestito de que a nosotros a nosotros pusimos la las bolillas pero a mí me gustaría que hablara ahora el señor Crespi después de lo que pasó con Riverplay y lo que pasó con Vélez Arfil ¿qué le dieron? gas pimienta que no puede salir a hablar el señor Crespi ¿qué le dieron? ¿de dónde está buscándose usted cree que está en eso yo tengo que reconocer que mejor o peor mi club históricamente ha sido el único club decente que ha denunciado lo de la AFA y lo de la FIFA por contraposición y aún así hemos ganado campeonatos así que imagínese lo bueno que serían los equipos de Vélez para ganar tantos campeonatos enfrentados a Grondón a tanto poder a tanto poder sí sin duda yo todavía recuerdo el campeonato del 2000 la Copa Libertadores del 2005 del 2006 Vélez ganó el campeonato del 2005 cuando eh 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 ruso era técnico 2005 en el 2006 se jugaba la Copa Libertadores los cuartos de final hasta el Mundial de Alemania y después se jugaban las semifinales después del Mundial Vélez juega contra el equipo mexicano que era la Chiva de Guadalajara sí la Chiva de Guadalajara está en la selección en la selección ajá Vélez empata allá y tenían que jugar la vuelta acá y Grondona arregla con la con Cacaf para que el partido de vuelta se juegue después del Mundial Vélez no puede sostener a los jugadores tiene que vender a Gracián y a Cubero y a la vuelta la Chiva de Guadalajara juegan con los titulares de la selección y Vélez juega con lo que puede porque ya no podía renovar los contratos porque los contratos llegaban hasta el 30 de de junio ese señor era Julio Humberto Grondona ese era el que cuidaba el fútbol argentino no digo más nada porque ya el horario tiene protección al menor sí se está yo creo que se va a aclarar todo yo creo que está saliendo todo a la esto recién empieza ¿no? sí, sí yo creo que sí pero bueno qué sé yo yo todo pasa lo que vi tantas veces que por ahí pasa de vuelta qué sé yo ojalá que ojalá que se sepa todo es que hay gente que no está o sea interesada en el fútbol está interesada en el negocio es que todos están interesados en la guita ¿se metió gente a investigar que antes no estaba? sí, sí está bien yo tampoco creo demasiado en la justicia norteamericana la justicia norteamericana ahorcó a Sacco y Vanzetti porque querían hacer leyes sociales así que me dijo no porque en Norteamérica no se jode en Norteamérica los condenados a muerte son en el 90% negro blancos que vayan condenados es raro ¿no? zafa dejámelo a veces pero bueno como ahora la cuestión es la guita la guita es Dios para el sistema capitalista así que con Dios no se jode ahora podemos hablar un ratito de esto de Blatter que no, hoy una cosa lo prendo a la tele no, bueno pero seguramente no, pero seguramente la elección no se la van a aceptar no, la elección siguió adelante porque no iban a dejar al príncipe que le gane no, no el príncipe Jordano no puede manejar la FIFA o sea siguieron adelante seguramente Blatter sabía que iba a tener que renunciar pero cuando se bajan todos los posibles Figo este sí, todos quedó el queda y ahora bueno barajar de nuevo y bueno ya pueden presentar un montón de posibilidades ¿no? Miguel debe estar ahí sí, qué sé yo la verdad que yo creo que hay que jugar bien a la pelota jugando bien al fútbol Argentina vuelve a ser campeón mundial ahora 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 o más adelante no, ahora que no está mal pero escúcheme Argentina tiene si las inferiores trabajan como se debe trabajar ahora si usted tiene un mamarracho como Julito Grondón y ahí es dirigiendo a los juveniles que no se sabe a qué juegan estamos en el horno qué pesto le pegaron los negros y hay jugadores sobran yo no sé si sobran sí sí yo no sé tiene un buen equipo está bien pero a mí me hablan de que el chico este que jugaba en San Lorenzo Angelito Correa es un gambeteador no es un jugador de fútbol sí me hace recordar el segundo gol el segundo gol de Ghana lo convierte Angelito Correa en una macana porque hay lugares para gambetear y hay que saber hay que tener los buenos jugadores de fútbol tienen el contexto tienen que saber qué pasa y qué pasa atrás él estaba en el área pero venía de un corner con todos los defensores ahí y los negros y los negros y ahora vamos a seguir entonces hablando un poquito más de este deporte de esta pasión que es el fútbol tenemos algunos consejos algunas sugerencias para hacerte pero no te vayas que enseguida volvemos con más ponemos español frío a las pistas para dar inicio al comienzo del espacio publicitario de este otoño 2015 frecuencia 106 FM 106.5 gracias a ustedes el turismo se vio fortalecido con la recuperación de un gran patrimonio arquitectónico y turístico que estaba de cuidado y cerrado como los hoteles provinciales de Sierra La Ventana y de Mar de Plata un baldío ahora es el museo de arte contemporáneo más innovador de Latinoamérica buenos aires gobernación Daniel Scioli ese empujoncito que su negocio necesita para realzar sus ventas lo encuentra acá teléfono comercial 0348 1543 84 260 promociones comerciales de otoño 2015 conózcalas en Escobar paseo de compras Rivadavia los mejores precios y la más amplia variedad visitanos todos los días en Rivadavia 534 a media cuadra de la estación de Escobar paseo de compras Rivadavia en la mañana de frecuencia 106 soy David Mañarelli quería invitarte a que nos escuches a la mañana de lunes a viernes de 10 a 12 aquí por 106.5 el programa se llama Pueblo Chico Historia Grande y habla de eso de nuestro pueblo te esperamos de 10 a 12 de lunes a viernes en la mañana de frecuencia 106 Pueblo Chico Historia Grande desde hace más de 40 años en Escobar Muebles Center es el centro del confort y de las oportunidades aprovechalas en artículos para el hogar audio TV y video de jueves a sábado 12 cuotas sin interés con visa Master o American de lunes a miércoles 6 cuotas sin interés y como siempre créditos personales y los mejores precios no te quedes afuera Muebles Center Visitanos en Tapia de Cruz 376 Escobar o en Garín Mateu y Cardales Nueva Sucursal Tapia de Cruz y Rivadavia Escobar Ahora podes escuchar frecuencia 106 desde tu celular somos la primer radio de Escobar en desarrollar una aplicación para celular con sistema operativo Android exclusiva para vos Entra al Google Play y buscanos como Frecuencia 106 y disfruta de tu radio desde cualquier parte del mundo con la mejor calidad de audio Frecuencia 106 La música habla por vos Recargamos pilas Continuamos Continuamos Fin de espacio publicitario de otoño 2015 Andres y el y Gracias por ver el video. Este programa está auspiciado por la remisería La Nueva Belén. Especialistas en traslado de pasajeros. Puntualidad, confianza y amabilidad avalan nuestro servicio. Unidades renovadas y todo para seguir brindándote el mejor servicio. ¿Necesitas viajar? Llama al 442-4436. Ese es el número de teléfono de la remisería La Nueva Belén. También contamos con el apoyo de la Agencia de Lotería La Tita. Todos los sorteos, loto, kini y todos los datos para hacer de tu apuesta una divertida inversión. Pasa y conocela. Avenida 25 de Mayo, 620. Agencia de Lotería La Tita. Acuario Wendy. Todo lo que necesitas para tu mascota o si estás buscando tener una, te recomendamos que pases por el Acuario Wendy. 25 de Mayo, esquina Bernardo de Irigoyen. El mejor alimento o algún accesorio lo encontrás en Acuario Wendy. 25, esquina Bernardo de Irigoyen. ¿Vamos a bailar? Ahora vamos a bailar con la música de Cristian Oliveira, profesor superior en guitarra. Nuestro luchier de máxima confianza. Así que si vos querés que tu instrumento suene como el de un profesional, así como el del payador entendido, comunicate con Cristian, 03327481556. Te repito, 03327481556. Cristian Oliveira. Me recuerdo para el Bocha Bochini. Y vos ponés la plancha. Vamos, un saludo grande para el señor Lucho Alos, que nos mandó un mensajito, eh. Ah, sí, le tengo que mandar un saludo a Santiago Valvilares, que hoy me dijo. Hoy me voy a escuchar, eh. Ah, sí? A ti que mándeme un saludo. ¿Señalándolo? Señaló con el dedo. No, 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 muy bien, muy bien lo que hizo. El grandote de Santiago Valvilares. No, 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 tiene que cumplir con esos pedidos, porque son pedidos amenazas. Amenazas. Yo tengo un dato para darle, y para que vaya mañana a la Agencia de Apuestas Hípicas, Escobar, salón climatizado, abierto todos los días, bar, buffet, wifi, entrada y estacionamiento sin cargo. Transmitimos en vivo desde los tres hipódromos, mañana San Isidro. Aún no la conocés. Pasaba por Ruta Nueva Vieja, esquina Martín Fierro. Agencia de Apuestas Hípicas, Escobar. Muy bien, tenemos más noticias, más novedades. Mañana hay fecha de fútbol ahí como Argentina, eh. Juega Aldo Civi con Comunicaciones. Sí, hoy también. Racing Independiente. ¿No sabe quién juega hoy? No, ¿quién juega? River Play, tu grato nombre. ¿Hoy? Sí, en Formosa. ¿Mañana? ¿Mañana también? ¿River? Sí, River Plate con Liniers. Sí. ¿Mañana es? 21 a 15, dice acá, 3 del 6. Ah, pensé que era hoy, mire. Vamos a igual, a prender la tele, ¿no? No, no, no. ¿Por ahí? Es mañana, no, es mañana. ¿Sí? ¿Se acordó? Sí, sí. Sí, bueno, mire, está bien, está bien entonces. Mañana a las 21 a 30 va a jugar el club atlético River Plate, su primera, eh, su primer partido, ¿no? ¿En la Copa? Creo que sí, sí. Sí, empiezan ahora. No sé cuántos aguos de final, sí. Sí, lo estoy haciendo, hago. Claro. Nosotros ya pasamos, eh, ojo. ¿Ya pasaron? Sí, sí, sí. Nosotros ya pasamos, eh. Ganamos a la Emilia. ¿Qué? Emilia es un equipo de San Nicolás. Ganamos 3 a 0. Es más, la gente en la Emilia, lo que hace grande a Vélez, la gente en la Emilia llevó más gente que... A ver, ¿usted por qué cree que es eso? La gente de la Emilia llevó... Para la Emilia, está bien, a Vélez lo pusieron un miércoles a las 2 de la tarde. En la cancha de banque. Bueno, pero en la Emilia no trabajó nadie, vino todo, pero llenaron la tribuna de... ¿Todos a Nicolás? De Banfield, claro, es impresionante. Muy bien. Y eso a mí me hace sentir bien. Lo hace sentir grande. Sí, porque para ellos es el partido más importante de la historia. Claro, ¿cómo no? Entonces, cuando a mí me cargan todo eso de Luis Miguel, yo me río. La verdad que a mí me causa gracia porque, como a mí me gusta el fútbol, no me importa la tribuna. A mí me gusta el juego. El fútbol. Claro. El juego bonito. Toque, toque, toque. Yo no soy hincha de la barra. Yo soy hincha de Vélez. Corta. Corta la bocha. Yo te bocha. Por ejemplo, el otro día lo veo jugar a Gino Peruzzi. Sí. Un señor jugador, pero la verdad que juega muy bien. Sí. Y a mí me dio alegría verlo. Porque yo lo veía jugando cuando jugaba en la Reserva y todo, a Torsiglieri. Sí. A mí me, porque son jugadores que, por algo han triunfado en el fútbol y por algo están en Boca Juniors en este momento. Porque son buenos. A mí me gusta verlo jugar. La gente que juega bien me gusta verlo jugar. Sí. No la que hizo el otro día Neymar, que casi lo cocina. ¿Qué está mal eso también para ustedes? Eso es gozar al rival. ¿Cómo gozar? Se lo hace siempre Neymar. Juega siempre así. No, cuando va cero a cero, o cuando va perdiendo cuatro a uno, no hace eso. No lo hace Cristiano Ronaldo ni todos esos payasos. ¿Querés jugar bien? Juega como Messi. ¿Alguna vez lo vea Messi a usted? No, Messi no la va a hacer jamás. ¿Usted lo vea Messi riéndose de los rivales? Y tiene todas las condiciones para irse de todo. Pero no, estamos hablando de un extraterrestre. ¿Me querés tirar la alambreta? Después bancate a los... Se le iban a los... No sé si la saca, porque allá está todo más cuidado. O sea... No, pero los vascos lo rompen. No le van a hacer nada. Los vascos lo rompen. Diga que bueno, el partido terminó. No le van a hacer nada. Pero no se meta con los vascos. Andón y goycochea lo fracturó a Maradona. Señoras y señores, 20, 50. Tan solo faltan 10 minutos para que nuestro programa finalice y empiece la gente de... De Eterno Rojo. De Eterno Rojo, sí. Vienen con buena noticia, ¿eh? Esta semana está contento. Está contento, claro. Sin técnico pudieron... Sin almerón y con un tributo. Tiene razón, le tenían razón, muchachos. Sí, sí. Hay que seguirlo, hay que seguirlo porque tienen la aposta. Ahora hay que ver qué piensan de los posibles sucesores. Hay que escucharlo ese programa. Me voy a quedar acá. Yo también. No sé a quién recomiendan, a quién sugieren, a quién le gustaría. Es un fierro caliente. Pelegrino, Pelegrino, que es uno de los candidatos, tuvo el otro día en la cancha. Lo vi en la cancha. Ah, sí. Tuve un minuto de partido. Sí. Y por ahí tiene ganas, Pelegrino. Y estaban en tratativo. Hay que ver. Alveira. Sí, pero hay que sacarlo de... Dejelo ahí. Dejelo ahí, Alveira. Dejelo. Sí, qué sé yo, no sé. Es buen técnico. Es buen, muy buen técnico. A mí me encanta, Alveira. Como técnico, ¿eh? Nada más. Me acuerdo cuando se fue de la cancha. Bueno, pero eso está mal. Está muy mal. Tribunero. Está muy mal. Bueno, pero eso lo generan ustedes. ¿Quién son ustedes? Los hinchas de Boca y los hinchas de River intolerantes. Que se guardean por Facebook, por redes sociales. Los afiches. Porque ahora cualquiera hace afiches, ¿vio? Antes había que poner guita. Era una moneda, era una inversión. Había que hacer. Porque antes ponían un límite para hacer. Tenía que hacer 500 millones de afiches. Ahora para que era creativo. Haceme 10 copias, ¿eh? Pero claro. Señoras y señores, 19 grados está haciendo en toda la ciudad de Belén Escobar. Marte despejado. Probabilidad de precipitación es cero. Así que salga tranquilo, sin paraguas. Yo traje el paraguas. No, bueno, te traje el paraguas. ¿Qué me recomiendo? Déjelo acá. Déjelo acá. La semana que viene va a llover, seguro. ¿Sabes que tengo un dato que me llamó mucho la atención? Sí, cuénteme. Bueno, el día lunes primero de junio, o sea, ayer, hay tres instituciones que están de cumpleaños. Ah, no. El Club Atlético Independiente, el Club Esportivo Escobar y el Club Atlético Boca del Tigre. Sí, sí, sí. Las tres instituciones que representan deportivamente a nuestra ciudad, el primero de junio cumplen años. Las tres fueron fundadas el primero de junio. Era para el segundo semestre. 1908 el Club Atlético Independiente. Sí. 1924 el Esportivo. Y 1927 el Boca del Tigre. Qué raro, ¿no? El primero fue independiente. El primero fue independiente, sí. 1908. Sí, sí, sí. Qué buen dato que me trajo, ¿eh? Usted se debe acordar por ahí del Escobar Fútbol Club. Ese era inicialmente... Sí, algo... Así era. Bueno, el primero de ellos fue el club pionero en la práctica de fútbol de la ciudad. Era Escobar Fútbol Club. Nombre inicial que adoptó el grupo de jóvenes entusiastas futbolistas para comenzar a jugar el deporte más popular del mundo acá en esta ciudad. Esta institución, estamos hablando del Club Atlético Independiente, fue fundada por Enrique Bertolotti. Mire. Atilio Ferrua. Pero no era... José Giardini. Enrique Bertolotti no le ponía pimienta al pan, ¿no? Saborizado hace, ¿eh? Ay, vamos acá a la esquina de... Alejandro Dox, Fernando y Luis Cravea, el primer equipo que defendió los colores de Escobar Club, formó con José Bonfantino, Oscar Durruti... Bueno, sus jugadores que lo están escuchando, ¿no? No, pero seguramente esos apellidos están dispersos y todos nos resultan familiares. En el año 1912 se unieron Escobar Fútbol Club, el Everton y el Tottenham, que eran reconocidos cuadros locales de esa época. Miren. Se unieron los tres. Quienes aportaron elementos de prestigio al equipo y así que el 31 de marzo de 1912, en asamblea de socios, se resuelve por una anonimidad cambiar el nombre del club... ...denominándose desde entonces y hasta ahora Club Atlético Independiente de Escobar. Bien, los colores iniciales, ¿saben cuáles eran los colores del Club Atlético Independiente? No tengo la menor idea. Rojo punzó con las iniciales de cada jugador bordadas en blanco. A la vez el conjunto se completaba con corbata y choquey verde. Luego se cambiaron unas camisetas con rayas verticales verde punzó para dar paso en 1914 a los nuevos colores de la entidad. Y desde entonces y por siempre, los gloriosos colores verde y negro que tanto deportista ha logrado estos 107 años defendiendo, obteniendo lauros importantes para el Club Atlético Independiente. Así que desde acá, un saludo para el Club Atlético Independiente. Por supuesto. Pasaron solo 16 años, era un día muy frío en Escobar. Escuche esto, ¿eh? Un grupo de jóvenes que jugaba al fútbol en Los Potreros. Y apareció la contra. Y claro, no podía ser. Un grupo de jóvenes que jugaban al fútbol en Los Potreros, en los suburbios del pueblo, dieron el punta pie inicial para fundar al Club Esportivo Escobar. Aquellos jóvenes eran Genaro Caballero, Atilio y José Oliveira, Oscar Blanco, Ramón Melidore, Miguel Satriano, Natalio y Adalberto de Ambrosi, que contaron con el apoyo del vecino José Alonso, que les cedió en préstamo una pieza contigua a su almacén para realizar las primeras reuniones. Los colores elegidos, en este caso para el Club Esportivo, fíjese, eran el rojo y el blanco, imitando la camiseta de Estudiantes de La Plata. Pero por un malentendido de comerciante capitalino que le vendió las primeras camisetas... Me mandó la de Rafa. Las mismas fueron de color celeste y blanco. Colores que hasta la actualidad identifican a la institución. Su primer presidente fue Antonio Arturo Gioia y hoy es presidida por el señor Gustavo Bruno. Un saludo grande en el radio. Le quiero mandar un saludo grande a Luis Gada, que también fue presidente y un gran impulsor del básquet, del mini básquet y todo. Del Club Esportivo. Sí, la verdad que un caballero, hincha de racing aparte. Hablamos del 24 que se fundó esportivo. Bueno, tres años más tarde, los jóvenes que no necesitaban salones ni lugares especiales para tratar temas del deporte, se juntaron una vez más para dar forma a otra institución deportiva, el Club Boca del Tigre. En esta oportunidad, la peluquería de Don Alfredo Gómez fue el lugar elegido por estos jóvenes que en su mayoría eran hinchas de Boca Juniors. Atidio Oscar Afoni, Carlos José Misenta, Antonio Ritaco, Oscar Gómez, Albino Cruz. Mire usted. Sí. Horacio Juan Misenta y Alfredo Gómez. Los colores de la camiseta fueron desde su inicio el azul y amarillo que identificó al club en toda su historia deportiva. El primer presidente fue Don Alfredo Gómez. Hoy la entidad está a cargo de Laura Cejas. Yo creo que es un pequeño homedaje para los jóvenes muchachos que en un momento dado con mucha garra decidieron hacer. El papá de Darío Lencina, que es un eterno trabajador del Boca. Es una institución ahí adentro, también le mandamos un saludo. Un amigo también, sí, sin duda. Nos vamos, pero antes le voy a dar un dato. Le voy a dar un dato especial porque sabe quién va a correr. Mañana es San Isidro, ¿verdad? Sí. San Isidro. Seguimos cuidando la pista de Pasto. Seguimos cuidándola. Lo seguimos cuidando. Vamos a correr en arena. Se vienen carreras lindas, buenos programas. Sí. Pasado este mes se viene el... Pasado este mes, ¿cuál es? El junio. El julio. A partir de julio. Se va a el campeonato de invierno y va a haber... Ahí se viene la granja. Pero no tenemos que desestimar la carrera que vamos a tener el día de mañana. ¿Sabe que esto que me dice usted me hace acordar a un viejo ministro de Economía que se llamaba Donaldo Álvarez Ogaray? Jojo. Dios lo tenga la gloria y no lo devuelva. Por Dios. Hay que pasar el invierno, decía. Hay que pasar el invierno. Me hizo acordar. Eso, ¿no? Pasemos junio, ¿vio? Después vemos. Claro. Bueno, yo le digo, mañana no subestimemos las competencias que tenemos el día de mañana en el Hipódromo de San Isidro, ya que en la novena carrera, novena, 18 horas, Handicap Good Passion. A ver de nuevo, me gustó. Good Passion. Ay, buena pasión sería. Sí, señor. Sí, 1400 metros sobre pista de arena. Sí. Esta es un Handicap para yeguas de 4 años y más edad. Sí. ¿Y sabe quién corre? ¿Quién corre? Caramela. Ah, ya me enamoré. Sí, claro. Si la otra vez, recuerda que entramos segundos con la exacta, hicimos la imperfecta. Sí, pero aparte es una yegua tan dulce. Si no recuerda, le voy a decir que va a ir en la monta el señor Jorge Ricardo. Ah, no, la lista. El Estud Rubio Beck. Jorge Ricardo, ídolo de mi padre. Ídolo, sí. De mi finado padre. Ricardo, déjalo más. Eso, Ricardinho. Juan José Echichuri es el cuida. El vasco. Así que tenemos un poco de aval ahí atrás. Vamos a hacer entonces novena carrera. La media A. A ver. Ah, me mató, me mató. Córrate en yunta. No estudié, no estudié. Córrate en yunta. Va con el 6 A. El mandil 6 A. Ya que el 6 va a estar fantástica mal. Walter Aguirre también de la misma caballeriza. Sí, cuando me dicen la media A, yo digo, sí, la media sabía que era el 6, pero... Ah, y lo maté con el A. Claro, y hoy será por 3... No, porque va con yunta, va con compañero. El 6 y el 6 A. Y viceversa. No importa. El 6 y el 6. Corren dos caballos con el 6. Pero para identificarlos en la carrera misma, a uno con el Aves... O sea, que me hace jugar como si jugara un doble al pro de usted. Pero no tiene que pagar más. No, 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 está bien, muy bien, ¿eh? ¿Hacemos la exacta? Vamos a hacer la exacta. Anote al 4 abajo. Anote al 4. El señor Rodrigo Blanco va a estar arriba de Your History. Mi historia. Ya. Mi historia con caramela. Exacto. Esta se la llevo a la orilla del monte. Que también... Rodrigo Blanco me dijo. Rodrigo Blanco, sí. 6-4, entonces es media 4 para mañana. 6 A-4. 6 A-4, exacto. Van a ser más exactos. Señoras y señores, ya son las 9 y 2 minutos. Enseguida va a estar viniendo la gente de Terno Rojo. Están todavía tan... Están festejando y están reunidos para ver qué... Ah, qué pasa. Qué van a hacer, qué entraban. Si a vos... El proyecto, veo que siempre, todo, cada vez que... No, el proyecto. ¿Qué es? Porque de hoy a los tres partidos lo quieren echar. No, el proyecto, por el proyecto. El pobre Menotti se la pasó hablando al proyecto de 40 años y nunca lo escucharon. Nunca le dieron poder. La única vez que... Lo único que le dieron pelota en su momento fue el gobierno de General Perón. Y continuó... La única cosa que continuaron los militares fue eso. Y salió campeón del mundo. ¡Me he esperado, carajo! Señoras y señores, nosotros nos vamos despidiendo. Se quedan con la gente de Terno Rojo. Se quedan en la frecuencia 106. Esto es 106.5. Julio, buenas tardes. Hasta la semana que viene. Sergio, amigo. Saludos cordiales. Señoras y señores, esto fue todo. Que Dios los bendiga. Hasta el próximo martes. Me pareció ver dos payasos con cara de justos cerrando el local. Mis simulas llevan los tracos puestos. Van para el circo a buscar los camellos. Los en un poquito estantados, salidos de un cuadro que se está por borrar. Mis simulajes tan muy transpirados. Llevan un balde con papel picado. Tengo que aprender a fingir a más. Quiero mostrar lo que siento. Tengo que aprender a fingir a más. Y apilotear lo que pienso. Trato de acercarme a una puerta y escucho un encambre de moscas y raras. Mis simulas están zumbando mi nombre. Debemos irnos y no sé por dónde. Tengo que aprender a fingir a más. Tengo que aprender a fingir a más. Y apilotear lo que pienso. Tengo que aprender a fingir a más. Tengo que aprender a fingir a más. Quiero mostrar lo que siento. Tengo que aprender a fingir a más. Y apilotear lo que pienso. Tengo que aprender a fingir a más. Y apilotear lo que pienso. Tengo que aprender a fingir a más. 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 Si decidís tomar, hacelo responsablemente. El exceso de alcohol puede provocar vómitos, mareos, dolor de cabeza y aumentar el riesgo de enfermedades hepáticas, neurológicas y cardiológicas. Además, expone situaciones de violencia y reduce el cuidado en las relaciones sexuales. Que nada te impida disfrutar de tu vida plenamente. Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. ¿Tenés una fiesta o evento? No pienses más. La Patiserie. Tortas artesanales a pedidos. Mesas dulces. Mesas temáticas. Cupcakes. En la Patiserie utilizamos los mejores productos para ofrecerte una pastelería de la más alta calidad. Buscando la mejor combinación entre sabor y presentación. Realice su pedido anticipado al 348-1545-55305. O visitanos en nuestra página de Facebook. La Patiserie Repostería Casera. ¿Vos o tu empresa están necesitando una página web? En su web express, seguimos con nuestro precio imbatible. Tu página web por solo 90 pesos por mes. Todo incluido. Llámanos al 011-1557-656666. Nextel 898-3583. O acercate a nuestras oficinas en Belén de Escobar. Te brindamos las mejores soluciones en publicidad en Internet. Su web express. 011-1557-656666. www.suwebexpress.com.ar Cuando somos generosos y compartimos, nos enriquecemos. Dice el Papa Francisco. Todo lo que se comparte, se multiplica. Colecta anual de Cáritas. 13 y 14 de junio. Pobreza cero. Acerca tu colaboración a Cáritas en todo el país. O llamar al 0810-222-74827. Recargamos pilas. Continuamos. Continuamos. Fin de espacio publicitario de otoño 2015. 1, 2, 1, 2, 3. Buenas noches, hinchas, simpatizantes y socios del Club Atlético Independiente. Bienvenidos una vez más a Eterno Rojo Radio. Donde la pasión por el rojo nunca muere. Y esta noche, en este martes 2 de junio del año 2015, un día histórico para el fútbol mundial y para el fútbol argentino, la renuncia de Joseph Blatter de la FIFA ha dejado secuelas. Supongo que esto va a traer también alguna que otra cuestión a nivel local. Ya en la AFA hoy hubo bastante movimiento con respecto al tema. Ya empieza a haber nuevas alianzas, nuevas estrategias para tratar de conducir al máximo organismo mundial y también al organismo nacional, a la AFA. Y de eso vamos a estar hablando en este programa más adelante. También te vas a enterar hoy de las gestiones que está haciendo la diligencia por el tema del técnico. Es un tema que Pablo Moyano había anticipado. Si echamos al mirón, ¿a quién vamos a poner? Y esto, esta semana y media que estamos sin técnico, que Independiente está sin técnico, demuestra eso. Se fue para todos lados, para todo estilo de juego, para distintas opciones. Y se fueron bajando, se fueron bajando el barco, de eso vamos a hablar. Hay algunos por cuestiones personales o por tener contratos con otras instituciones. Otros porque la gente el otro día en el estadio frente a Tigres fue unánime en cuanto a que no lo querían a esa persona como técnico, como es el caso de Pelegrino. Y fueron quedando algunos. Y es por eso que en la consigna del día de la fecha te vamos a preguntar con respecto al tema del técnico. Después te la vamos a dar la consigna. También te vamos a hablar de que todo lo que tiene que ver con el partido con Tigre. Todo el partido, cómo fue el partido con Tigre, donde Independiente por suerte y por fin obtuvo un triunfo. Algo que nos pone muy contentos a todos los hinchas Independiente. También todo lo que tiene que ver con la reserva que hoy jugó en Villa Domínico, con la presencia del Kun Agüero. Bueno, ahí estuvimos y Tomás más adelante va a comentar todo lo que tuvo que ver con ese partido. Además también vamos a hablar de los jugadores que podrían llegar. Ya se empieza a hablar, a remorear de los jugadores que podrían llegar de Independiente, los que se pueden llegar a ir. Todas esas cuestiones te las vamos a decir. Vas a saber de ese tema también. Pero te vamos a preguntar el tema del técnico. Seguimos preguntando sobre el tema del técnico. No porque seamos pesados, sino porque es el tema a resolver en estos días. Es el tema que todo Independiente se pregunta quién va a ser el técnico. Nosotros seguimos con una postura. Ya lo adelantamos la semana pasada en la web, en eternorrojo.com, que PISI va a ser el técnico Independiente. Y seguimos con la misma postura. Seguimos sosteniendo que PISI va a ser el técnico Independiente. Tenemos nuestros argumentos. Ya en ese momento teníamos una punta del tema. Lo reflejamos en la página. Pero cada vez se va confirmando más. Y a medida que se van bajando algunos, yo sigo sosteniendo, por información que tengo dentro del seno de la comisión directiva, de que PISI va a seguir siendo el técnico. Pero igual te preguntamos, en la consigna del día de la fecha, ¿Qué preferís para el Independiente? Un técnico con historia en el club. De los que quedan con historia, tenemos a Trollio, que ya fue técnico. Y es, ya es sabida su simpatía por el Independiente. Lo querés a Puccineri, que viene sin experiencia, y que lo que busca es tratar de hacer sus primeras armas en Independiente, sabiendo, por lo que él dice, transmitirle a los jugadores cuáles serían las virtudes que deberían tener para formar parte del club atlético independiente, o del primer equipo del club atlético independiente, o preferís un técnico sin historia, como es el caso de PISI. O de Pellegrini, que aparentemente la gente ya le bajó el pulgar el otro día en la cancha Independiente, frente a Tigre. Por eso, le damos la bienvenida a Tomás, en este martes 2 de junio. Tomás, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Martín? Bueno, felices porque se consiguió la victoria, que era lo que más buscaba el equipo, y para darle la felicidad a los hinchas, que también la necesitaban después de 8 partidos sin poder ganar. Bueno, para poder contestar esta consigna que dijo Martín, nos van a poder llamar al 0348 443 1043, llamarnos o mandarnos un WhatsApp al 15 312 938 56, un comentario en Facebook o un Twitter, arroba eterno rojo. Así que mientras esperamos que nos respondas con respecto a la consigna del día de la fecha, vamos con un tema de Calamaro, la espuma de las orillas. A lo lejos se escucha venir lo que el río no quiso contar, a lo lejos se escucha venir lo que el río no quiso contar. Como siempre te vas a reír de algo gancho que te diga yo, y te vas a dormir abrazándote siempre a mí. Que para siempre te voy a esperar, para siempre te voy a querer, que para siempre te voy a esperar, para siempre te voy a querer, como siempre te voy a pedir, para siempre queremos así, la corriente del río que vio que trajo hasta a mí. A lo lejos se escucha venir lo que el río no quiso contar, como siempre te vas a reír de algo gancho que te diga yo, y te vas a dormir abrazándote siempre a mí. Que reino aliviano es como la espuma de las orillas, a contramano de la risa que en el carnaval, mi sentimiento va a durar, el fuego me va a recordar, ya no tengo las pilas clavadas en el corazón, ya no tengo las pilas clavadas en el corazón. En el río no quiso contar, como siempre te vas a reír, del momento que te diga yo, Y te vas a dormir abrazándote siempre a mí A lo lejos escucha venir, lo que el río no quiso contar A lo lejos escucha venir, lo que el río no quiso contar Como siempre te vas a reír, de algo ganso que te diga yo Y te vas a dormir abrazándote siempre a mí Que ya no tengo destinas cabalas en el corazón Ya no tengo destinas cabalas en el corazón No queremos agobiarte con palabras Por eso creamos la programación ideal para vos en este otoño 2015 Frecuencia 106 FM, 106.5, la música habla por vos Seguimos en Eterno Rojo Radio y te seguimos preguntando ¿Qué preferís como técnico independiente? Un técnico con historia en el club Un técnico como Puccineri, que fue un jugador emblemático Que nos dio aquel título del año 2002 Un técnico como Trollio, que tuvo un buen arranque en el torneo que estuvo En la época de comparada, que casi nos dio un campeonato Pero que en las últimas fechas no tuvo un sprint final bueno Y terminamos quedando ahí a pasos del título A Trocero, que ya tuvo tres ciclos en el club Este sería su cuarto ciclo O preferís un técnico sin historia Pizzi, que a nuestro entender es el que va a terminar siendo el técnico Pelegrino o cualquiera que quieras proponer Esperamos tu llamado y que nos digas qué pensás con respecto al tema Para eso, nuestras 10 de comunicación Tomás Bueno, como siempre nos pueden llamar al 0348 443 1043 Mandarnos un whatsapp o llamarnos al 15 312 93856 Y por fin, el sábado pasado a las 8 de la noche En realidad a las 10 de la noche se produjo el milagro que todos esperábamos Independiente volvió a ganar después de varios partidos En los cuales el equipo no encontró el rumbo ¡Suscríbete al canal!